¿Qué pasa perros? Otro videíto más, esta vez les traigo digamos el vídeo final de lo que fue justamente la final de las scrims que estaba haciendo cada viernes durante lo que fue el mes así que les dejo con ese vídeo y también atención que en octubre vamos a estar haciendo posiblemente scrims, partidas con premios cada semana en la nueva modalidad de Songwars así que les dejo el vídeo para que vean un poquito cómo es el sistema que hicimos y espero que les guste de lo que es en la parte de gaming vamos a estar con Rowan y una tercera persona que todavía no sabemos quién es vamos a ser los encargados de dirigir esa área y entrevistarle a KingCrow a Checho, a Checho también me voy a ir hoy a la noche al terminar todo se va también creo que hemos iniciado el mitad y ese, si King, Thiago Lap Checho se tira fuerte, loco el dueño de Checho era mi compañero facultado cada mes se hacía farra ahí especialmente al fin de año ¿el domingo también? ¿el domingo qué? ¿como hago para hacer VIP? y tiene que tener un mínimo de ocho meses en el canal gamer y muchas horas acumuladas de views suerte va a poder entrar gratis para el Checho no, el Checho es muy full, la parte de arriba es full es uno de los mejores boliches que hay, yo la verdad que no sabía hasta que me fui la parte de arriba del VIP, abajo si es muy popular pero arriba es demasiado fútbol, los baños son excelentes no sé qué más decir, la cantina, la atención, los guardias, todo Raxo, gracias por los cuatro VIPs, cuatro beats mis beats están activados a partir de cincuenta pero gracias por esos cuatro beats mi rey ¡Ey! ¡Aimote! se acaba de suscribir, Aimote, no me sale la alerta pero, gracias Aimote, catorce fucking meses Aimote, Aimote, ¿dónde está la plata perro? me chupa tres huevos tu, 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 tu suscripción Aimote, yo quiero mi plata perro ¿dónde está mi plata Aimote? gracias por los catorce meses, pero, y mi plata, mi, y mi plata perro ¿dónde está mi plata? gracias Aimote, catorce meses Aimote, gente lo que pasa es que no me había confirmado todavía, antes de malo ¿eh? ¿quién me habla? y ahora le vamos a poner en breve ¿quién me habla? ¿quién me habló? ¿quién me habla? gracias Aimote por por esos catorce meses de suscripción señores, Aimote es perro, vamos a ver este domingo porque la verdad que no entiendo de qué me habláis, estoy muy ocupado ahora Aimote es uno de mis primeros sugeridores, gente, y él es de México y me debe plata también che Aimote dame la noticia de eso, loco yo no quiero ser molesto, ¿verdad? pero perro, tengo que pagar mi terreno, perro tengo que pagar la cuota de mi terreno el campo será del 4 al 6 eh, sí Nicolás podés comprar tu entrada por los 3 días de Tigo si sos cliente te sale 125 mil y si pagas contigo money otra vez te sale 112 mil o si no está 150 ¿puedo ser VIP? un año tengo de follow ah sí yo creo que sí paraguayo lo voy a reconsiderar me mató un tipo y le mató mi trampa viene ahí voy a ver si porque mi emocionidad me sale gratis pero sin camping ¿en serio Nicolás? qué buena onda sí, hay es un evento realmente para muchos a la puta qué trucazo The Angel hija de puta es un evento para muchos universitarios hola Naxis ¿cómo estás? es un evento para muchos universitarios señores muchas universidades están muchas universidades están invitadas ah gente les quiero mostrar algo ¿sí? tengo que mostrarles boludo tengo que mostrarles dentro de poco gente dentro de poco sale el sale el Call of Duty y estoy preparando algo muy especial se va a venir seguramente un especial de 8 o 12 horas de Call of Duty señores se viene se viene mira lo que está eso papá bueno hasta ahí nomás lo voy a mostrar hasta ahí nomás lo voy a mostrar ¿sí? se viene se viene se viene se viene se viene el Call of Duty perro vamos a reventar el Call of Duty ¿eh? ¿qué? ¿quieren ver otra vez? ¿quieren ver otra vez? no la tuya estaba muy fea ahí mote ¿quieren ver otra vez? ¿sí? se viene el Call of Duty perro se viene el Call of Duty ¿eh? ¿te gusta? oh la puta espera esa no es esa no es uff bueno The Angel sigue ahí ¿eh? hola Skrillow ¿cómo estás Skrillow? mi raya Skrillow te quiero ver ya bebé este en el antiguo Campus Party bueno no voy a enviar esa imote por favor no voy a enviar no voy a mostrar el imote es diseñador gráfico y me hizo una pero que feo era hola Diego Franco perdón se me pierde en el chat mi rey demasiada gente y ya soy muy famoso ¿entendés? decime si me vas a firmar o no la nalga no yo no te quiero firmar la nalga Skrillow oh mira que suerte The Angel hacemos una historia vamos a hacer vamos a hacer todo pero la nalga no te quiero firmar otra cosa ¿si? otra cosita mi rey bebecito bebecita ¿qué pasó de esa música? ¿se acuerdan? que basura de música alguien me preguntó que géneros de música son ¿verdad? algo así me preguntaron ¿o no? chao Mikey te vaya bien hola Sebas ¿cómo estás? eh martín pasame por el privado el video que querés mandarme sin wait es 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 una playlist nubex que tengo en mi en mi en mi en mi Spotify pero no no sé el estilo loco no no viste que no dice que estilo de música es acerca de acá tal vez no sé te puedo pasar la playlist si les voy a pasar la playlist por el copiar compartir copiar enlace del playlist acá está ahí tenés el enlace del playlist chavos que te vaya bien vamos mañana Mikey bueno señores ¿cómo estamos? ya se pueden pegar los muchachos se cierra esta zona y empieza la pelea después hay otra no esta ya es la última después tenemos me la dejo por susurro cree que te envíe también Sara ahora te envío ahí te envío esta ya es la última partida gente acá sacamos ya el ganador definitivo el próximo mes gente atención aparte de que vuelve la jugada Monster Energy también va a volver vamos a hacer un torneo cada semana con este nuevo sistema de Songwars ok así que solamente 16 personas van a poder participar y aparte de que vuelve la jugada Monster que pasa perros atención que la jugada Monster de la semana vuelve con todo y con más premios así que vayan preparando esos clips para subir a sus cuentas de Instagram que empezamos en octubre bueno señores vayan preparando sus jugadas vamos a dar hoy al terminar estas un ratito un ratito lavas la remera Monster todos los días Martín todos los días tengo tengo una remera nueva que me regalaron también que tal vez esa esté dando de premio miren esto miren esto miren lo que está así que ahora cuando me vaya al gimnasio ya tengo para mi copy y miren lo que está esto miren este bolígrafo enfoca pues bueno no se enfoca pero es un bolígrafo muy pro que se le entrega solamente a la Monster Family es digamos el bolígrafo oficial de los partners de Monster yo me voy al gym cada vez que puedo pero no me voy hago en casa gimnasio tengo una máquina tengo las demás máquinas pesas nunca va a usar el Hopi claro que voy a usar hijos de puta Matián no está mal en el chat algo me dijo que era Lambare en realidad me voy a ir pero si tengo un partner bueno que buen regalo para tus tu nos favorita para mi mod favorita no Sara no te vuelvas como todo Sara por favor viste el video no Martín pasame por privado acá en Twitch te dije no me enviaste nada bueno estamos llegando al final gente esto ya empezó porque no se están pegando no 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 ¡Gracias! Martín, gracias por el follow ¡Epa! Nene Malo está jugando Mira un poquito Acabó muerto ya Nene Malo Bienvenido Martín Bienvenido Martín Bueno señores, 11, top 11 Esto se termina Vamos a ver quién es el ganador The Angel curándose Tiene que avanzar porque la zona le va a tocar Le están empameando Yo creo que The Angel está muerto gente Yo creo que The Angel Su partida termina Yo creo que su partida Termina En cualquier momento No le va a dar tiempo a curarse Está en una zona muy baja No tiene nada para rotar Y una lástima porque mira la cantidad de materiales que tiene Fogatita A ver si la zona le acompaña también Chao gamer, que te vaya bien Paso a verle después de descanso Dale, vamos a ver si le dejamos el costeo a Pompi también Son privadas Sí Martín Es un torneo que hoy es la final Desde la semana que viene vamos a hacer torneos en Songwars Con un pequeño premio en efectivo Y algunas cositas de monster para los ganadores Uy, uy, uy Cuidado The Angel La suerte que tiene The Angel Es que la zona le cerró donde está él Y tiene cantidad de materiales Muy buena como para seguir gastando A ver si sale alguien de ahí The Angel va a avanzar Va a tratar de tomar esa posición Mira el loot que tiene por fuera ¿Se va a animar a buscar? Yo creo que puede ir Sí señor Lanzadera Mini Comió 20 de vida No importa Yo creo que es totalmente worth Lo que acaba de hacer Hay un crate que está fuera de zona Eso no Creo que valga la pena agarrar Ahí está Bien Muy bien por The Angel Puso la trampa A ver si se come a alguien Muy buena la que hizo The Angel Ahí con la trampa Cuidado que esa pared Ahí está Ya reseteó The Angel Sigue con vida Desde que empezamos Desde que empezamos Le estamos pecteando a The Angel Y todavía no muere Quedan 10 personas con vida Esta ya es la cuarta y última gente Escuché que el 4 de octubre Al 6 es el torneo Del 4 al 6 es el Tigo Campus Party Son las screens presenciales No es un torneo Son screens presenciales Y el ganador lleva premios Pero no es un torneo No está catalogado como un torneo Cuidado Cuidado The Angel ¿Qué va a hacer The Angel? ¿Qué yo haría si fuera él? Cuidado Tiene que reemplazar Ahí está Cuidado La misma le van a hacer al anónimo Tenía que abrirse un poquito más The Angel Qué lástima No puntúa Top 8 Top 8 Cuidado esa trampa Tenía una fogata Ahí el muchacho Y no llegó El anónimo Tiene una fogata Y una lanzadera Ahí Y Minis No va a llevar Ahí sí Muy bien Parece que me escuchó Avanzando al anónimo Top 8 Señores Nadie todavía cayó Hay un Kray Que quedó fuera de zona Pero No creo No creo No creo Me da un poquito el anónimo Yo creo que es tiempo Hay que cambiar un poquito El feeling De la partida De ese misil Que iba ahí El anónimo ¿Quién es este anónimo? ¿Quién es este anónimo? Está jugando muy bien Cayó otro anónimo A mano de Maury Gente les recuerdo Que el anónimo Deberían de sacarse Uy A ver un poquito Sigue el anónimo Tratando de lograrse Otra kill más Muy bien Lo tiene alguien Justo delante Le están espameando Cuidado anónimo Ya está Muy bien Está el 46 de escudo 90 de vida Sigue él Buscando destruir Todo lo que tenga Por delante Ahí está Cuidado Le están espameando Por arriba Headshot Se come headshot No Lo tiene delante No Le mató a Axel La tenía Easy Axel Y no le pudo matar ¿Qué? ¿Qué te pasó Axel? La tenía Super easy Axel Y te mató No puntuas Top 5 Top 5 Señores A ver Maury ¿Qué puedo hacer? Tiene splash Tiene splash Papá El mini escudo No El mini escudo no te sirve Ahora No ¿Qué hizo? Ducla Ducla volvió a ganar Señores 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 Ah No No Nos 눈 Aqu scra